Para todo se tiene que usar y lo usan los vecinos también, si no podemos salir por ningún lado. Gracias señora. Adrián. Esta es la situación. Sí Daniela, te escucho. Sabés que veía a las nenas y la señora que dice que no se puede estar adentro de la casa, claro, mucha humedad, todo mojado. Pero qué pasa con la temperatura además allá, porque si además el día está apenas un poco fresco a esta hora de la mañana, estar con los chicos afuera, con ropa mojada, con cosas mojadas, con los pies en el agua, ¿todo eso también afecta? Sí, obviamente.